Soy Patricia Clark, broker inmobiliario en Ottawa. Vamos a continuar respondiendo preguntas que me han enviado, entonces vamos a seguir. Esta segunda pregunta es de Nicolás. Nicolás, cuéntame qué necesitas. Hola Patricia, mi nombre es Nicolás. Para comprar casa necesito contratar un agente inmobiliario o voy directamente a los que ven en las casas. Si tú vas directo sin tu agente, ¿qué pasa? Ese agente que está vendiendo la casa está representándose al vendedor. Entonces siempre en toda la parte de negociación, en toda la parte de precio, en toda la parte de condiciones, ese agente va a estar tratando de conseguir todo en favor del vendedor y no tuyo, porque tú eres el comprador y no eres el cliente directamente. Ahora bien, este agente puede firmar también un contrato contigo y ahí eso se llama dual agency, significa que ese agente está representando tanto al vendedor como al comprador, pero se puede presentar algunos conflictos de interés. Entonces mi recomendación es que tengas tu propio agente inmobiliario para la compra y ese agente inmobiliario, que ojalá sea yo, pues nosotros tenemos acceso a todas las propiedades, entonces no hay problema que esté la casa para venta con otro agente. No vas a tener ese problema. La idea es que nos digas qué necesitas y nosotros te la conseguimos. Y siempre vas representado por medio de tu agente, que somos Peter y yo. Entonces no vayas directamente, ese es mi consejo, es lo mejor para ti, es más conveniente, vas a conseguir mejor precio y mejores condiciones con tu propio agente que yendo directamente. Gracias. Gracias. Gracias.